Con una serie de actividades culturales y el tradicional desfile alusivo al día de muertos, el gobierno municipal de Zapopan contará con un estado de fuerza de 574 elementos de 17 dependencias para atender a los más de 180 mil asistentes durante este fin de semana, informó el director de cementerios Moisés Magaña. Destacó la exhibición de momias en el cementerio de Atemajac. Tenemos la exhibición de momias para todos que enfoca este marco. Las momias las tenemos en el cementerio de Atemajac. Nos gusta siempre recalcar que en todo el país hay tres lugares los cuales están reconocidos con momias. Las momias de Guanajuato, tenemos presencia en La Chona, Jalisco, y tenemos cinco momias zapopanas, las cuales están abiertas en el horario normal del cementerio para que vengan las conozcan. En el cementerio de Atemajac, el viernes primero, a partir de las 8 de la noche, tenemos la obra de teatro El Sepultero Arero y el Diablo, a las 9 y media de la noche, tenemos El Fantasma de la Ópera. Sábado, primero de noviembre, tenemos el festival, la obra de teatro Coco. En el cementerio municipal de Zapopan, a partir del primero de noviembre, habrá recorridos nocturnos de 8 a 12 de la noche. El comisario general de Seguridad Pública de Zapopan, Roberto López Macías, detalló que habrá seguridad en los 16 cementerios municipales los días 1, 2 y 3 de noviembre. Tenemos 14 patrullas, 6 motocicletas, 6 bicicletas y 4 drones, que son el equipo que nos va a estar apoyando ahí en donde estén las multitudes. De momento, bueno, comentarles que tendremos también el operativo para las festividades que se llevarán en Zapopan Centro, ya tenemos corroborado el operativo para ello. El ingreso a las y los visitantes a los panteones será de 8 a 18 horas. Con imágenes de Francisco Lee, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.